Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP, noticias, la voz de todo el Perú. Soy el Dr. Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos nuevamente como todos los sábados a esta hora. Ocurre que cuando los artistas a veces se vuelven así, recontra, 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 súper famosos, ellos publican álbums, música que en algún momento los define como una especie de legado. Esto es lo que pasa con este muchacho puertorriqueño Benito Martínez, conocido como Bad Bunny, que acaba de publicar su último álbum que ya está siendo visto por, no le exagero señora, decenas de millones de personas. Y esta canción, es una de sus expresiones, es esa expresión en la que como que dice, miren, este soy yo. Y muchas de las cosas que dice pueden de una u otra manera extrapolarse a nuestras vidas. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? El mismo título de este álbum, que realmente es interesante, un par de canciones. Dice, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Gracias por estar con nosotros en este Su Espacio Vital, edición fin de semana. Muchas veces la música nos trae mensajes, bueno, esta canción trae cierto mensaje. Y hemos querido empezar con esto. Gracias por estar con nosotros en este Su Espacio Vital, soy el Dr. Almer Huerta. Encantadísimo de estar juntos nuevamente, como todos los sábados a esta hora. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. El programa, como siempre, lo vamos a dedicar a ustedes, nuestros oyentes. En un momento más vamos a abrir las líneas telefónicas y también nuestro número de WhatsApp. Mientras tanto, le recuerdo que RPP Noticias tiene todos los días contenido de salud para que usted esté bien informado en el campo de la salud. Información basada en ciencia y evidencia que tenemos todos los días a las 7 y 20 de la mañana en la primera edición de La Rotativa del Aire. Y luego todos los días de 5 a 6 de la tarde en Espacio Vital. Esta semana, a ver, ¿qué hemos visto? Mire, hay un medicamento que ya lo hemos comentado muchísimas veces en Espacio Vital, que son los agonistas de la PLD1. Son un grupo de medicamentos. El más famoso es la semaglutida. Medicamentos como el Ocempic, el Huegovic, ya se han convertido en parte del léxico de aquellas personas que están interesadas en bajar de peso. Entonces, ha habido tanta demanda de este medicamento. Fíjese, hace dos semanas se informó que más de 9 millones de estas recetas se han escrito aquí en los Estados Unidos para estos medicamentos. ¿Y cuál es la situación cuando un medicamento empieza a ser usado por millones de personas que incluso no lo necesitan porque piensan que es un medicamento cosmético que les va a hacer bajar unos cuantos kilitos? Se están descubriendo efectos secundarios muy severos, sobre todo en el tracto gastrointestinal, parálisis del estómago y obstrucción intestinal. Así es que si usted quería conseguir este medicamento porque tiene un par de kilitos de peso, 3, 4 kilitos, y dicen que hay una medicina que te hace bajar de peso, tenga usted mucho cuidado. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. El martes celebramos juntos el Día Mundial de la Salud Mental y el concepto más importante que podemos tener de esto, señor, señora, es que nuestro cuerpo va en perfecta comunión con nuestra mente. Son inseparables, mente y cuerpo. Las enfermedades del cuerpo afectan la salud mental y al revés, los problemas en la salud mental afectan el cuerpo. El miércoles vimos cómo se proyecta que para el año 2025 los derrames cerebrales van a ser muchísimo más frecuentes en el mundo, con casi 10 millones de muertes. En realidad es al 2050. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque los muchachos de ahora están comiendo mal, están dejándose engordar y se espera que en los próximos 30 años se va a disparar el número de derrames cerebrales. El jueves vimos cómo el cerebro de los arqueros, y esto está perfectamente estudiado con este reporte científico que se publicó la semana pasada, el cerebro de los arqueros piensa completamente diferente. Procesa la información completamente diferente a la cual es procesada por los demás jugadores del campo. Es un interesantísimo estudio. Los arqueros, ¿sabe qué? No necesitan muchos detalles. Basta con que vean una cosa, escuchan una cosa, para que su cuerpo pueda inmediatamente reaccionar, y eso es lo que llamamos, ¿qué tales reflejos del arquero? Eso parece que con eso se nace. Y el viernes vimos un estudio preocupante, porque los pacientes con enfermedades crónicas, en este caso la diabetes, sabe que ningún doctor le pregunta cómo se ha sentido. Ningún doctor, nadie le pregunta cómo se siente. Los médicos se preocupan más en la salud del cuerpo que en la salud de la mente. Entonces los doctores chequean el azúcar, chequean la orina, chequean la sangre, pero ninguno le dice al paciente, ¿cómo amanece hoy día? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Fíjese qué importante. Vamos a regresar. Después de la pausa, no se vayan. Gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Almirota, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, iniciamos nuestro consultorio libre. Los sábados lo dedicamos a usted y a nuestros oyentes para poder responder a sus inquietudes en el campo de la salud, la medicina y la ciencia. Teléfonos están listos para usted, 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana, el número gratuito a nivel nacional, 0800-1314-0. Y si nos quiere usted whatsappear, pues whatsappenos, 942-591-532, está listo para usted. Y recuerde que este número no es para llamadas, solamente para mensajes de whatsapp. Llega aquí un mensaje, dice, mi hija tiene 43 años, hace 6 años le han detectado anemia. Wow, 6 años. Ha estado en tratamientos con hierro intravenoso y aumentando el consumo de alimentos ricos en hierro. Sin embargo, su hemoglobina sigue en 10. Recordemos que para una mujer adulta debe estar alrededor de 13 o 14. O sea, ella tiene una anemia moderada. Dice, le han hecho una serie de análisis para descartar que esté eliminando sangre, pero todo ha salido negativo. ¿Podría recomendar a qué especialista tendría que acudir? Claro que sí. Mire, sería bueno que vaya con el hematólogo. Los profesionales en hematología, hemato significa sangre, logos, estudio. Entonces, los hematólogos son los profesionales que estudian las enfermedades de la sangre. Ok, dice, ¿qué peligros son, existen de tener anemia crónica? Buena pregunta. Pues mire, la anemia crónica es grave y es fastidiosísima en los niñitos antes de los 5 años de edad. Porque un cerebro, un cerebrito que desarrolla sin oxígeno, es un cerebro que no va a desarrollar bien. Y ese es el gran problema que tiene nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos tratado en Espacio Vital, especialistas por aquí, por allá? Pero ningún gobierno hace lo necesario para corregir un problema tan grande que está condenando a las generaciones futuras a tener menor rendimiento cognitivo e intelectual en los niños pequeños. En los adultos ya a los 43 años, la anemia crónica sí es que existen síntomas, cansancio fácil, somnolencia, falta de productividad en el trabajo, ese tipo de cosas. Pero ya no va a haber un daño, digamos, cerebral, que es lo que los niñitos tienen. Vaya con el hematólogo, por favor. Vamos a ir a el cercado de Lima. Federico está en la lista. Federico, bienvenido al programa. Muy bien, gracias por sus preguntas, don Federico. Pues mire, esos son tratamientos que pertenecen a lo que se llama terapias alternativas, en la que hay practicantes, comerciantes generalmente, que ven allí una veta de oro para decirle a la gente, mire lo que yo tengo, este es el ozono. Y lo adornan con palabras científicas, que le va a hacer esto, le va a hacer lo otro y tienen sus máquinas de ozono. Y la gente, ¿verdad?, acude y se deja engañar y ahí está el ozono, la ozonoterapia. La autoemoterapia, igual, yo le voy a transfundir su propia sangre. ¿Y qué va a hacer eso? Ah, pues su propia sangre va a provocar, qué sé yo, le dan todo un discurso pseudocientífico y a la gente le engaña. Es como la orinoterapia, tómese su orina, mi orina, sí, y le adornan toda esa cosa con, mire, la orinoterapia desde el tiempo de los griegos, los indios y qué sé yo, los chinos. Orinoterapia. Otra de estas es la, este, lo de las células madre, y hemos visto que engaña muchísimo a la gente con esto de las células madre, así que hay que tener muchísimo cuidado con esas pseudo terapias. Ah, otra muy común, le voy a lavar el colon, ¿sí? Claro, el colon está lleno de caca. Entonces, allí esas bacterias lo están intoxicando. A ver, abre la boca, abre la boca. Esa lengua está intoxicada, hay que lavarle el colon. Y le hacen enemas de café, enemas de jabón, enemas de agua de manzanilla, qué sé yo, le lavan el colon a la gente. Engaño grande. Entonces, ozonoterapia, lavados de colon. Todos este tipo de cosas son, pues, los extremos ahí de las, de los comerciantes, en realidad, que ven allí un film de oro, como le digo, para engañar a la gente y, este, pues, hacer buen dinero con la, este, ingenuidad y la falta de información de la gente. Mi abuela hacía eso, mi abuela lavaba el colon. Entonces, debe ser bueno. Sí, pues, lo hacía la abuela y tatarabuela también. Y no se dan cuenta que el colon tiene bacterias importantísimas, que cumplen funciones importantísimas, importantísimas, la macrobiota, que lo barren con los enemas. Regresamos después de la pausa. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar junto nuevamente, como todos los sábados a esta hora, en Espacio Vital, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. Nuestros números telefónicos ya están listos y disponibles para que usted los pueda usar. 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana. 0813-140, número gratuito a nivel nacional. Y nuestro WhatsApp, listo también, 942-591-532, ya está disponible. Vamos a ver, llega aquí un mensaje de WhatsApp. Dice, mi nombre es Teresa. ¿Cuál es la diferencia entre una resonancia magnética con una tomografía? Qué buena pregunta. No tengo mis aplausos acá, así es que la aplaudimos con las manos a Teresa por tan buena pregunta para un programa radial educativo. ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía axial computarizada, la tomografía, el TAC famoso, CAT scan en inglés, y la resonancia magnética nuclear, MRI, la MRI? ¿Cuál es la diferencia? Excelente pregunta. A ver, primero, las cosas que tienen en común, las similaridades. Ambos son exámenes de imágenes. Ambos dan imágenes muy precisas del interior del cuerpo. Tanto la tomografía axial computarizada, el CAT scan, como la resonancia magnética nuclear, dan imágenes precisas del interior del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia fundamental en que la tomografía axial computarizada usa rayos X? El CAT scan usa rayos X. Se toman decenas de radiografías, como una especie de rebanadas del cuerpo, así como esa máquina que hace, se acuerda, cuando usted pone la mortadela y la máquina corta tajaditas, igualito. Se toman radiografías que son múltiples tajadas del cuerpo y luego una computadora las pone juntas y entonces uno puede ver las imágenes internas, pero usando rayos X. La resonancia magnética nuclear no usa rayos X. ¿Qué técnica usa? Precisamente está en el nombre. Resonancia magnética nuclear. Usa un imán, un imán gigantesco que está alrededor de la máquina. Cuando ese imán se activa, magnético, entonces vibran, resuenan, ese es el nombre correcto, resuenan las células y eso da imagen. Y eso es interpretado por la computadora y nos da las placas. Entonces, esa es la diferencia principal. Son iguales, muy parecidas. Se pueden usar intercambiablemente, sí. Se puede usar una u otra. Aunque la resonancia magnética nuclear, sobre todo de las últimas generaciones, dan imágenes un poquito más precisas. Pero en realidad son muy comparables. Ana María está en San Juan de Lurigancho. Ana María, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ay, de verdad estoy nerviosa un poco. Tranquila, panse, tome asiento. Siéntese nomás, cierre la puerta, tranquila. A ver, cuénteme. Mi consulta es, mire, yo hace ya un mes y medio me enfermé de los bronquios. Inclusive lo llamó usted y usted me recomendó que vuelva a ir al doctor porque no se me iba los bronquios. Fui revaluada, el doctor me vio y todavía tenía un pequeño rezago de los bronquios. Me ha dicho que vuelva de acá a fines de octubre. Ya estoy mejor, ya no tengo mucha flema. Me ha quedado un poco de rezago en lo que yo pienso que será alergia de la nariz y de la garganta, una pequeña molestia. Pero después estoy bien, doctor, yo me siento bien. Ahora, mi pregunta es, doctor, yo me quiero poner la vacuna vivalente. Me había dicho el doctor que todavía no hasta que esté bien. Ahora, no sé usted qué me recomienda, ponérmela, esperar hasta fines de octubre, ¿verdad? Porque tengo miedo que me contagien. Este es el punto con las vacunas, ¿ok? Y con los síntomas. Y este es el concepto. Una persona que tenga algún tipo de enfermedad se puede vacunar. No hay ningún problema. La vacuna no la va a chocar, no la va a intoxicar. Lo que pasa es que si una persona tiene un problema, por ejemplo, síntomas, ¿verdad? Dolor de cabeza, fiebre, por la enfermedad que pueda tener, tos. Y si se vacuna, recordemos que las vacunas en algunas personas, Ana María, producen síntomas, ¿verdad? Efectos secundarios. Entonces, no es conveniente sumar los síntomas de la vacuna con los de la enfermedad. Por eso es que se recomienda un buen espacio de tiempo, un par de semanas entre una y otra. Pero no es porque le va a chocar. No es porque no hay que vacunar a la persona que está enferma porque le va a ir mal. No, así no es. Entonces, si usted ya se siente bien con una pequeña tosecita, una cosa, vacúnese tranquila. No va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Muy bien. Nosotros tomamos la pausa. Regresamos inmediatamente. Después, no se vayan. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital. Edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Romer Huerta. Gracias por estar con nosotros en este mediodía de sábado. Sábado 14 de octubre del año 2023. Edición fin de semana de Espacio Vital. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. Los teléfonos ya están listos. Usted los conoce de memoria. 212-4100-212-7165. Es en Lima Metropolitana. A nivel nacional 0813-140. También listo. Y si nos quiere whatsappear, 942-591-532. También está listo para usted. Vamos a ir a Surco. Rosario ha tenido la amabilidad de esperarnos toda la pausa. Doña Rosario, buenas tardes. Gracias por esperar. ¿En qué la podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. A la orden. Médico de colon irritable. Además, soy un poco ansiosa. Y entre los análisis que me ha indicado últimamente el médico que me ve, me mandó uno que se llama calprotectina. El valor que me ha salido es 322. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cuál es el nombre de la prueba? Calprotectina. 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 Es un análisis de ese. Uh-huh. Sí. Y el resultado ha sido de 322. Y la leyenda que pone acá el laboratorio es que el valor de 322 es superior, elevado, y que puede ser una enfermedad orgánica activa del tubo gastrointestinal. Es lo que no entiendo, tubo gastrointestinal. Ya. A ver, mire, el tubo gastrointestinal es lo que se llama el aparato digestivo, doña Rosario, ¿verdad? Recordemos, desde la boca hasta el ano, increíble, ¿eh? Es un solo tubo. Adopta diversas formas y tamaños, pero si nos ponemos a pensar, es un tubo. Desde la boca, que es como una especie de tubo, la garganta, el esófago, el estómago, que es una bolsa, el intestino delgado, que mide 6 metros, el intestino grueso, que mide 1 metro y medio, el recto del ano, todo es un tubo. Por eso se le llama el aparato digestivo o tubo gastrointestinal. Ese es el aparato digestivo. Entonces, ese examen que le han pedido, la calprotectina, se usa a veces para indicar si es que hay o no algún tipo de inflamación en el aparato digestivo. Así es que, converse con su médico para que chequeen el nivel de esa sustancia y el doctor pueda interpretar. Porque acá hay un concepto muy importante para usted, doña Rosario. Esto es muy importante para usted y para todos. Cuando un médico pide un examen, en este caso en usted, ¿verdad? La calprotectina. Muy bien. El médico lo está pidiendo porque tiene alguna sospecha de que usted tenga algo o al revés, de que usted no lo tenga. Entonces, el médico se ayuda de un examen auxiliar para, ya sea, afianzar su idea o rechazarla. Entonces, ahora le toca al médico interpretar, en base a sus síntomas, su historia y todo, el valor de ese resultado. ¿Me deja entender, doña Rosario? Sí, sí, sí. Muy claro, doctor. Muy claro. Pues, al doctor, ¿ok? Gracias. Muy agradecido por su pregunta. Entonces, mire, qué interesante. Recuerde, señor, señor, no nos vamos a cansar de repetir esto porque esto es la educación básica en medicina. Y esto le va a servir a usted por el resto de su vida, para usted, para sus hijos, para sus abuelos, para todos. Los médicos, cuando hacemos diagnóstico, usamos lo que se llama el método científico, que tiene tres pilares fundamentales. El primero, la conversación, que es una conversación larga, con múltiples preguntas. Es tan importante esta conversación que en medicina se le da nombre. ¿Sabe cómo se le llama? El interrogatorio médico. Así como hay interrogatorio policial, pues aquí hay interrogatorio médico. Y los maestros de medicina dicen que un doctor o una doctora que sepa preguntar, que se tome el tiempo para interpretar las respuestas, hacer repreguntas y repreguntas, cuando concluye su interrogatorio médico, un buen doctor o una doctora, tiene más de la mitad del diagnóstico, solamente en la conversación. Luego viene una segunda etapa importantísima, cuál es el examen clínico del cuerpo. Porque el doctor, la doctora, en esa larga conversación, estuvo dándose cuenta. La cosa va por aquí, por aquí, puede ser esto, puede ser lo otro. Por eso es que pregunta, repregunta. Y al final, cuando ya no tiene más preguntas, dice, me parece que es esto. Luego examina. Y cuando examina el cuerpo del paciente, allí va afianzando y dice, caramba, yo que pensaba que era esto, pero no, mira este hígado, cómo está de grande. O mira esto, cómo está la piel aquí. Mira el examen del cuerpo, es extraordinariamente importante. Y luego dice, caramba, cuando yo hablaba con el paciente, parecía que era esto, esto y esto. Ahora que he examinado el cuerpo, la cosa va por acá. Ajá. Podría ser esto, esto y esto. Entonces, para corroborar esto, voy a pedir este examen y este examen. Para eliminar lo otro, voy a pedir este y lo otro. Y así ordenen a los exámenes y le dice al paciente, hagamos estos exámenes, señor, señor, señora, y regrese. Esa es la idea de la consulta médica. Maritza está en Arequipa. Maritza, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctorcito. Tengo tantas cosas. Entonces, hagamos una cosita, Maritza. Mira, hagamos una cosa. Yo tengo que tomar la pausa. Si no le molesta, ¿sería usted tan amable de esperarnos? Sí, claro. Ya, para darle todo el tiempo que usted se merece, ¿ok? Vamos a hacer eso. Gracias, Maritza, por esperar. Nosotros vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a contestar esta pregunta de Maritza, que dice que tiene muchas cosas. Nosotros vamos a escuchar los titulares de la media hora en la voz de Fiorella Martínez y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la pausa, Maritza estaba en Arequipa y nos iba a contar su caso y muy amablemente nos ha esperado. Maritza, buenas tardes. Ahora sí, la escucho atentamente. Buenas tardes, doctor. Como le decía, tengo muchas, muchas valencias, pero las que me preocupan son dos. Uno, que no puedo soportar ya los calambres. Tengo demasiados calambres en las manos, en la parte alta del abdomen, en las piernas. Y un dolor, como cuando uno está sentado a la mitad de la silla, es un dolor en la parte detrás del músculo, del muslo, como que de partir el muslo en dos. No sé por qué siento eso. Y la otra consulta que tenía era si hay alguna mejora para el vitíligo. Ya, gracias por sus preguntas, Maritza. A ver, el vitíligo lamentablemente no tiene curación. Lamentablemente no hay curación para el vitíligo. Esta es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema de defensa de la persona ataca las células que producen color de la piel. Es una enfermedad autoinmune. No tiene tratamiento, lo siento muchísimo. No tiene curación. El vitíligo va muchísimo con trastornos de la salud mental, con ansiedad crónica, con depresión. A veces se agrava mucho incluso el vitíligo en esas condiciones. Por eso es que es importantísimo que una persona que tiene vitíligo siempre también tenga un soporte de salud mental adecuado. Así que eso lo recomiendo, Maritza, por un lado. Lo otro, esos calambres, esos dolores, pues yo creo que usted tiene que ver a un buen doctor de medicina interna. Existen, miren, no le exagero, decenas de causas de calambres. Desde problemas, la composición de la sangre, los famosos electrolitos, desde problemas de trastornos primarios, o sea, enfermedades del nervio, de los músculos. El médico de medicina interna la va a evaluar y si estima conveniente, de repente la va a mandar con un doctor de neurología para que le puedan tratar y le puedan catalogar. Eso es lo que le puedo recomendar. Es muy, muy frustrante tener calambres. Muchísimos de ellos no se descubren medicamentos que causan calambres. Hay muchísimos, muchas causas tienen los calambres. En Chimbote está Luz. Luz, bienvenida al programa. Doctor, hasta el leído. Adelante, Luz, no la escuché. ¿Qué dijo? Repita, por favor. ¿Luz? Sigue conmigo, con Maritza de Equipa, corto. Sí, corte usted Maritza y vamos a ir con Luz que está en Chimbote. Gracias Maritza. Cortó Luz, entonces, pues nada, vamos a ver. Creo que teníamos aquí un mensaje de WhatsApp. Teléfonos están listos. 212-4100-212-7165. Listo el teléfono. Y el WhatsApp está listo también. 942-591-532. Está listo para que usted lo pueda usar. Vamos a ver. Dice aquí, mi esposa hace ejercicios todos los días, corre entre 5 y 7 kilómetros diarios y no tiene deseo de tener relaciones sexuales. Nosotros no tenemos pleitos ni discusiones, nuestra relación está bien, pero ¿será que por hacer mucho ejercicio ella no tiene deseo sexual? Mire qué interesante pregunta. Hay algunos estudios que indican que las personas que hacen demasiada actividad física, esto se ve en los atletas, sobre todo en las mujeres, parece que eso disminuye. Por ejemplo, se le va las reglas a las chicas, se les va la regla. Y pueda que eso influya en el deseo sexual. Eso todavía es controversial, ¿ok? Pero la verdad es que no sé qué decirle, no me dice usted qué edad tiene su esposa, de repente está en plena premenopausia, de repente tiene ansiedad crónica. Mire, vayan juntos al doctor, vayan juntos al médico, porque de esa manera yo creo que van a tener una buena consulta. Y pregunten si es que ese exceso de ejercicio pueda causar esto, no creo, pero hay que mirarlo, ¿ok? Rodrigo está en San Juan de Lurigancho. Rodrigo, bienvenido al programa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Aquí le saluda Rodrigo. Doctor, yo tengo una consulta, yo tengo una tos persistente, que ya estoy, me he comprado jarabes, tabletas, pastillas, todo eso y nada. O sea, son ya más o menos tres meses que estoy tosciando. He ido a Medicina General, en el seguro, y me recetaron eso, ¿no? Jarabes, todo eso. Y ahí, o sea, como se persistía, me derivó a Otorrino. En Otorrino me hicieron una endoscopía y ahí salió que en mi garganta tenía, o sea, tenía este laringuitis crónico. Me dijo que posiblemente sea reflujo, que tengo que dormir sentado. Últimamente estoy durmiendo sentado, pero de noche, de noche toseo, de noche toso constante. En cada día también toso, un poco menos, pero de noche sí toso más. Muy bien. En Otorrino me dijeron que posiblemente sea alergia, pero en realidad no me han dado... Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, Rodrigo? ¿En qué lo puedo ayudar? Que estoy toseando... Ya sé, ya me contó. Y eso ya me contó. ¿En qué lo puedo ayudar? Sí, o sea, ¿qué tratamiento podría llevar? ¿Qué tratamiento podría seguir para... ¿Qué tratamiento podría seguir? Muy bien. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. No sé qué tratamiento puede seguir, Rodrigo. Ya usted tiene que hacer lo que siempre le decimos, y esto es muy común. Uno va con el médico y no mejora. A veces empeora. ¿Qué es lo que uno hace? Si uno confía en el médico que uno vio, regresa. Y le dice, doctor, doctora, ¿se acuerda que me vio? Estoy peor. Revalúeme. Si no confía en ese médico, busca otro médico y le dice, su colega, por este problema que tengo, me dio esto, 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 estoy peor. Yo quiero que usted sea mi médico. Así que, Rodrigo, eso es lo que usted va a tener que hacer. No tengo idea. Ya sabemos que en un programa de radio no se pueden hacer diagnósticos. Así que vaya con el mismo doctor o cambie de doctor Rodrigo, por favor. Nosotros regresamos. No se vayan. Soy el doctor López Huerta. Gracias por estar con nosotros en el programa. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. 212-4100-212-7165. Número gratuito a nivel nacional 0800-1314-0. Y el WhatsApp 942-591-532. Listos para usted. A ver, llega aquí un mensaje de voz y lo vamos a escuchar. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en el lugar correcto. Doctor Huerta, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo se presenta la depresión en la premenopausia y menopausia en las mujeres? Por favor, si me puede informar sobre eso. Gracias. Muy bien. Buena pregunta. ¿Cómo se presenta la depresión en una mujer que está en premenopausia o en menopausia? Excelente pregunta. La depresión en ella se presenta igual que en cualquiera porque es la misma depresión que se puede presentar en una persona que no está, una mujer que no está en la menopausia o en un varón. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? La depresión puede traer varios síntomas muy como que vagos muchas veces. Por ejemplo, hay sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, de vacío. La persona se siente sola, se siente como que no tiene objeto lo que está haciendo. ¿A dónde voy? Sentimientos de desesperanza o pesimismo. Ay, todo me sale mal. Yo no sirvo para nada. Irritabilidad, frustración, intranquilidad, reacciona mal a veces contra las personas, irritable. Se echa la culpa de todo. Ay, que yo tengo la culpa de esto. ¿Por qué habría hecho esto cuando yo tenía 20 años? ¿Por qué hice esto? Mire, inutilidad, impotencia. Pérdida de interés por cosas que antes le encantaban. Si antes le encantaba hacer tal cosa, cocinara o hacer esto o salir a bailar o esto, ya no le llama la atención. Ya los pasatiempos que antes le encantaban, ya no. Se siente cansada la mujer o el hombre, con disminución de energía, sensación de que todo está lento. Ay, no quiero, no tengo energía para hacer las cosas. Hay dificultad para concentrarse. Ay, no me puedo concentrar, me olvido de las cosas. ¿Dónde está mi llave? ¿Será que me va a dar Alzheimer? Mire, esos olvidos, esa dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones. Dificultad para dormir. Tiene insomnio. O se despierta muy temprano en la mañana y ya no puede dormir. O le cuesta dormir en la noche. Cambios en el apetito. O no quiere comer. O al revés, come bastante y se engorda. Y eso empeora la cosa. Aparecen dolores. Lo que le decía, le duele aquí, le duele allá. Ya me duele la cabeza, me duele la espalda. Mire, con todos los síntomas que hemos dicho, a veces hay pensamientos más serios, ¿verdad? En lo que la persona dice, caramba, esta vida es terrible. Entonces, todas esas cositas hacen lo que se llama la depresión, señor, ¿ok? Siempre hay que buscar ayuda, siempre hay que buscar ayuda. Recuerde que el número 113, la opción 5, está siempre disponible en el Perú para salud mental. 113, opción 5, puede hablar con un profesional de salud mental las 24 horas del día. Vamos a ir con Guillermo, que está en San Isidro. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Solo un comentario que en este país que duele tanto. ¿Cómo es posible la existencia de tanta anemia con la riqueza que se saca del mar y se exporta para criar chanchos? O sea, la cantidad de proteínas que hay en el mar peruano es impresionante. ¿Cómo es posible que, aunque sea una parte de esos millones de toneladas, no produzca algo para alimentar a la gente? Tiene usted toda razón, Guillermo. Eso se llama políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas significa que políticas de Estado, en realidad, políticas públicas de Estado, en la cual un Estado escoge un tema, en este caso anemia infantil, y hace una agenda, un plan, pero a largo plazo. Y no importa quién entre o salga del Congreso, del Poder Ejecutivo, ese plan de Estado, esa política de Estado, se cumple. No tenemos eso. Aquí entra un ministro, el roba cables o el otro, y hace lo que quiere, cambia a todos los directores, y entra el otro y cambia a todos sus directores, y no tenemos política de Estado. Ese es nuestro gran problema, Guillermo. Le agradezco muchísimo su reflexión. ¿Cuándo tendremos políticas de Estado, en educación, en salud? No las tenemos. Y es triste. Es muy triste. Hoy día vi, y esto es terrible, oiga, ¿dónde es? Creo que en Ucayali. Ahí, en Ucayali, se va la luz del hospital. ¿Y sabe qué? Cuando se va la luz, todos los doctores, las enfermeras, sacan sus celulares, y con la luz del celular, el cirujano tiene que operar. Está hasta las patas. Y el Congreso, y el Poder Ejecutivo, en su mundo. Luz está en San Miguel. Luz, bienvenida al programa. Doctor Huertas. A la orden, doña Luz. Adelante, bien rapidito, porque ya se acaba el programa. Buenas tardes. Muy feliz de hablar con usted. A la orden. Sí, mi pregunta es la siguiente. Adelante, sí. Su radio está muy alto, mamacita preciosa, por eso que usted se demora un poquitito. Si pudiera bajar su radio, a ver, ojalá que alguna actividad de aquí. ¿Sabe qué cosa? Estoy soñando mucho, mucho todas las noches. Y quisiera saber si hay alguna cura para eso, o por qué es. Doña Luz, ¿usted toma pastillas, algún tipo, medicamento? No, 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 no. Nada, no. Para dormir, nada, nada. Y ya, ¿y esto es algo nuevo o ya lo ha presentado hace varios años? No, no, es algo nuevo. ¿Desde cuándo? Hará como dos semanas, más o menos, así. Ah, recién. ¿Y algo ha pasado hace dos semanas en su vida? ¿Dos, tres semanas algo ha pasado, alguna, qué sé yo, algo en su vida? ¿Algo como qué? No sé, algo en su vida, por ejemplo, qué sé yo. ¿Es el mismo sueño, es repetitivo o es diferente? Es diferente porque estoy soñando más. Ya sé, pero es el mismo sueño, sueñan la misma cosa o son sueños diferentes. No, 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 completamente diferentes, completamente diferentes. Muy bien, perfecto. A ver, doña Lucecita, ¿qué es lo que tiene que hacer, doña Luz? Mire, he intentado entrar a explorar, ¿verdad? Sueña lo mismo, sueña diferente, ¿desde cuándo? Toma esto, toma lo otro, ¿qué otro cinto? Eso es lo que el doctor de medicina interna tiene que hacer con doña Luz. Una conversación larga, de unos 10, 15 minutos para tratar de llegar al problema. Luego el examen para ver qué está pasando con ella. Doña Luz, le ruego que vaya con su doctor de medicina interna para que usted tenga una evaluación, una buena conversación, un buen examen. Habría que ver qué está pasando con usted. ¿Por qué soñamos? Soñar es normal. ¿Por qué se estará acordando más de sus sueños? Eso lo tiene que evaluar el geriatra y de repente el doctor en especialista en medicina del sueño. Johnny Padilla está con nosotros. Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tienes en el menú? En el menú tenemos a una estrella, doctor Huerta. Tenemos a Susy Díaz, que viene con la actriz que la encarna en la película que se va a estrenar en una semana sobre ella, sobre su paso en el Congreso. Así que vamos a tener a Susy Díaz y a Alicia Mercado aquí para que nos cuenten todos los detalles. Y además de la película, pero además también para conversar con Susy, que es un personaje adorable, entrañable, que este año cumple 60 años y ha hecho una carrera que la mantiene vigente. Y también vamos a empezar con Fabiola de la Cuba, que presenta un espectáculo que se llama El altar del sol, en el que recopila en el espectáculo todos estos santos y estas fiestas que tenemos a lo largo del Perú. Y ella, pues, incluye como 300 o 400 artistas sobre el escenario. Es impresionante. Así que vamos a conversar con ella. Y me encantó lo de Freddie Mercury, doctor. Love Me Like There's No Tomorrow. Que es un tema que sacó en su disco como solista. Y es maravilloso ese tema. Pero es profundo ese tema. Y le cuento que están sacando aquí, para todos los que somos fanáticos de Queen, la colección completa en vinilo de Queen. Cada 15 días. Y yo me estoy yendo a la bancarrota comprándolo todo. De verdad. Yo creo que usted lo compraría también. Yo me iría igual. Un abrazo, Johnny. Buen programa. Está muy lindo tu programa. Nosotros nos quedamos escuchando. Gracias, doctor. Gracias, Johnny. Nosotros nos despedimos gracias a Betty Elías, que produjo el programa. Y a Benito Chequiporra, que estuvo en los controles digitales electrónicos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 7.20 de la mañana.